Ya lo acepté, me voy recuperando, pero la espina de ayer me sigue molestando. En nuestro ayer, pudimos ver lo bien que ambos la pasábamos, a una pasión la cual tú y yo no esperábamos. Magnetismo indistinguible, causó que fuese invisible, la futura realidad. Tú andabas siempre en la tuya, yo andaba en la mía también. Nunca pensé esto fue hacia la, la loca vuelta que nos dio, y que terminará teniendo que exclamar. Ya lo acepté, me voy recuperando, pero la espina de ayer me sigue molestando. Ya lo acepté, me voy recuperando, pero la espina de ayer me sigue molestando. Fue vital, la compañía que mutualmente nos dábamos. Lástima que en un drama termináramos. Predecible desenlace, que nos coge fuera de base, que más se puede esperar. Tú, sin saber lo que quería, yo, en eso tampoco estábamos ya atrás. Siempre hacen faltados, van cuentando bailar, por eso la culpa es putua, ninguno se va a escapar. Ya lo acepté, me voy recuperando, pero la espina de ayer me sigue molestando. Ya lo acepté, me voy recuperando, pero la espina de ayer me sigue molestando. Como sabíamos, andábamos tú en la tuya, yo en la mía, y de pronto eso se manchó. Porque habían más relaciones en cuenta que a los dos nos incomodó. ¡Ahora David! ¡Vete de fuerte! ¡Ahí nada más! ¡Oye! ¡Vaya Molina! ¡Dale tu medicina! ¡Zumba! ¡Vaya Molina! ¡Y fuerte! Cuando hay más de dos en una relación, si no se ha plantado en complicación. Pero la espina de ayer me sigue molestando. Me sigue molestando con este dos pantré, este tremando. Que a los dos nos siguen cantando Pero la espina de ayer me sigue molestando Ya lo acepté Me voy recuperando Poco a poco voy llegando Pero la espina de ayer me sigue molestando Me molesta de veces el mundo Ya lo acepté Me voy recuperando Lo bueno que estuve pasando Pero la espina de ayer me sigue molestando Y con lo bien coronado ya tu sabes El problema es que Nos teníamos guardado en el estuche Como decimos en la isla Hicimos buche